A ver bien, True Blend Mate Mate, ay mamá Hola mis preciosas y preciosos, como están en el día de hoy, espero que todos se encuentren super bien En el día de hoy les vengo con la reseña de esta nueva base que ha lanzado recientemente la marca Covergirl En nombre de la base mis amores, ustedes disculpen, ustedes saben que mi pronunciación en inglés es terrible Pero se llama, según yo, True Blend Mate Mate Foundation Estará mejor escrito aquí en pantalla y en la cajita de información Así que si te interesa ver todo sobre esta base, desde la aplicación, información, cuánto tiempo me dura en mi piel Que soy super grasa y todos los detalles, entonces te invito a que te quedes ahí y sigas mirando Pero antes, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto nuevo Ahora sí, vamos a ver qué tal con esta nueva base Pasando rapidito como siempre a la información que nos promete la página En este caso la marca de Covergirl Dice que es una base de acabado mate Que controla los brillos y difumina la apariencia de los poros Tiene 12 horas de duración, sobre todo mate en la piel O sea que te va a durar 12 horas mate en la piel, eso está bueno Es cómoda de llevar puesta y no se transfiere para nada En cuanto a la textura de esta base, siento que es una textura bastante densa cremosa Tú la aplicas y no se mueve, no se chorrea, no se corre Es una textura bien densa El envase es de cristal, como lo pueden ver tiene una tapita y tiene dispensador Pero este dispensador tiene bloqueo, o sea que podemos girarlo Si lo giramos para acá está cerrado y esto no se baja, de ahí no sale producto Si lo giramos para acá está abierto y obviamente podemos sacar el producto La cantidad de producto como la mayoría de las bases es de 30 mililitros En cuanto a fecha de caducidad no veo por ningún lado que lo dice Algo excelente en esta base es que tiene 40 tonos disponibles Entre cálidos, neutros, fríos, así que vas a encontrar el tono perfecto para ti Y también para tu subtono de piel El que yo estuve eligiendo en esta ocasión es el tono de 60 Me estuve llevando por otras reseñas de youtubers afroamericanas que sigo Y más o menos tienen mi tono de piel y siento que la verdad no me equivoqué tanto Y este se llama almendra tostada, diciéndolo en español Pero en inglés sería Toasted Almond, estará mejor escrito por aquí Pero es el tono de 60 No dice que tiene factor de protector solar por ningún lado Y el precio en la página es de 11 dólares con 49 centavos En cuanto a la cobertura y el acabado siento que es una cobertura baja a media pero modulable Eso significa que puedes aplicar capa sobre capa y puedes construir la cobertura Baja a media en pieles tal vez como la mía que tengas imperfecciones, manchas oscuras que cubrí Si tienes la piel perfecta y no tienes tantas imperfecciones la cobertura para ti va a ser de media a alta El acabado realmente siento que es un acabado mate natural Pero todo eso ustedes lo verán a continuación en la aplicación de esta base Vamos a pasar a la aplicación de la base, así que ya tengo aplicada prebase Ustedes saben que utilizo esta últimamente que es de Becca Y es una prebase súper matificante para pieles mixtas grasas También apliqué un poquito de esta prebase de Becca Que esta ayuda muchísimo con la zona de los poros Hace que los poros se borren un poquitico entre comillas Ustedes saben que siempre hago mis reseñas utilizando los productos exactamente igual Como los uso como un día normal para así saber si cometí un error y ver que fue lo que me falló Voy a estar aplicando con este tipo de brochita que voy a aplicar una pompa Y con esto lo voy a estar poniendo primeramente en esta parte del rostro a ver que tanto me llega a cubrir El tono siento que no está tan diferente a mi tono de piel Aquí ya lo estoy difuminando y la base se va secando pero dejando un acabado la verdad mate natural No se ve como un mate reseco pero eso sí, aquí nada más tengo una pompa No tiene tanta cobertura, siento que tengo una cobertura de baja a media Así que obviamente necesito más pero simplemente en ciertas áreas como por ejemplo acá Que es donde tengo manchitas más oscuras Así que voy a aplicar otra pompa en esta parte del rostro Se ve con una sola capa en todo el rostro Lo que es el área de la frente me encanta porque en la frente no tengo tantas imperfecciones en cuanto a manchas Tengo simplemente como que esta por acá que está más oscura Entonces con una sola capa si no tienes tantas imperfecciones en la piel como manchitas oscuras que cubrir Te va a quedar muy muy bien con una cobertura bastante bonita, no demasiado alta Así que la cobertura que tengo en la frente y en esta parte de acá para mí está bastante bien Donde tengo manchitas más oscuras que sería aquí en la zona de los cachetes Ahí sí voy a poner otro poquitico de base pero simplemente en esa zona para que esto aquí se cubra muy bien Como pueden ver de cerca este es el acabado ya de la base completamente seca Y sin aplicar aún ningún producto adicional me encanta muchísimo lo que es la cobertura de la frente Y de todo el rostro donde no tengo tantas imperfecciones como las manchitas oscuras que para cubrirlas es terrible Pero bueno me gusta mucho la cobertura de acá me gusta muchísimo el acabado mate natural que se ve en la piel Para lugares donde tengo más imperfecciones la cobertura no es tan buena pero bueno a partir de aquí vamos a estar contando las horas Y como pueden ver son las 9 y 55 así que vamos a decir que son las 10 de la mañana Comenzamos a aplicar la base a las 10 de la mañana y vamos a hacer algo diferente Cuando ya yo vea que se me están comenzando a salir los brillos es cuando les voy a traer la primera actualización Para ver realmente cuánto me dura la base mate en la piel Ahora sí me maquillo y regreso con ustedes Aquí ya estoy completamente maquillada simplemente ha pasado una media hora desde que les mostré el clip con la base sola Pero siento que se aplicaron perfectos los productos en polvo La base ahora completamente ya maquillada luego que la sellé con un poquitico de polvo Porque como soy de piel súper grasa toda base la tengo que sellar Así me gusta mucho como se ve el acabado de la piel siento que se ve mate Los productos en polvo se aplicaron perfectos lo que fue bronceador, el rubor, el iluminador La verdad es que me gustó muchísimo como se aplicaron y como se difuminaron Una vez que ya terminé de aplicar la base sentía que se miraba un poco rosa en combinación con mi cuerpo Un poco rosa rojiza pero ya después que apliqué todos los productos en polvo Ahora siento que el color combina bastante así que déjenme dicho en los comentarios Qué tal ustedes ven el tono de mi rostro en combinación con el tono de mi pecho Siento que ahora sí se parece bastante Pero bueno mis amores vamos a pasar ahora a la fotografía con flash Para ver si se ve un poco blanca lo que es la cara Y para eso voy a estar utilizando el iPhone Que ustedes saben que este teléfono no perdona con las fotos Así que déjenme ponerle el flash Así que vamos a ver qué tal Y taratatán Me fui como para una esquina Pero bueno así a primera vista realmente no la veo tan mal lo que es la cara Estoy prácticamente acabada de maquillar así que tal vez eso tenga mucho que ver Porque estoy acabada de aplicarme polvos así que eso tiene que ver Pero lo que es el rostro en combinación con el cuerpo haciendo fotografías con flash Siento que no se ve para nada mal Así que mis amores les voy a hacer la primera actualización en cuanto ya yo vea que me empiezan a salir los brillos para ver cuánto tiempo me dura esta base en mi piel súper grasa como se ve ahora así mate Mis amores aquí les vengo con la primera actualización desde que me apliqué la base como pueden ver son las 3 y cuarto O sea desde las 10 de la mañana a esta hora ya han pasado 5 horas Ahora es que me vengo a ver un poquitico de grasa como lo pueden ver sobre todo en la zona T porque esta parte de acá la tengo completamente seca Aquí es donde único tengo grasita un poquitico en el mentón como les digo en estas laterales y aquí en la frente simplemente en el centro Ahora es que me veo a ver vengo a ver un poquitico de brillo así que 5 horas me dura a mí esta base la piel completamente mate A partir de la quinta hora ya es que me empieza a salir un poquitico de brillo Vamos a completar las 8 horas a ver qué tal me va entonces con la piel porque por el momento ya me gusta Última actualización son las 6 de la tarde como lo pueden ver ahí entonces ahora sí hemos completado las 8 horas llevando ya esta base Y como lo pueden ver tengo un poquitito más de grasita pero simplemente en la zona T como los miticos vieron ustedes ahorita En lo que es esta parte aquí en el alrededor y un poquitico en el mentón Lo que es esta parte del rostro a ver si se enfoca obviamente se me estuvo quitando por aquí porque estuvo comiendo y todo Pero toda esta parte está completamente seca como pueden ver todo eso está seco esto de acá es iluminador Así que tengo grasita realmente nada más en la zona T para 8 horas sin retocar esto está muy bien para mi piel súper grasa Sentadita aquí delante de las luces obviamente se refleja aún más lo que son las luces en mi rostro Pero como pueden ver donde tengo más grasita es en toda la zona T para 8 horas y más utilizando esta base sin retoque ninguno Toda esta parte de acá la tengo completamente seca de aquí hacia atrás todo esto que pueden ver eso es iluminador No es grasita pero todo esto aquí está seco aquí donde tengo un poquitito de grasa y como pueden ver en absolutamente la zona T Así que voy a estar absorbiendo como un papelito de baño un papelito sanitario y la verdad es que se quita muy muy bien Como pueden ver ya ahí la estoy quitando obviamente transfiere esta es una base que dice que no tiene transferencia Pero todas las bases las que son para piel oscura diga lo que diga transfiere porque tienen un pigmento muy alto Aquí ya retiré todo el exceso de grasita de la zona T y así es como se ve el papel Si transfiere pero en comparación con otras bases siento que no transfiere tanto en comparación con otras bases que he utilizado Así como se ve la piel siento que se sigue mirando perfecta la cobertura está bastante bien Obviamente se quita un poquitico pero para mi gusto la veo muy bien bastante iluminada obviamente porque aquí tengo iluminador Pero ahora no está reseca está más bien como una piel glow Me gusta Si me ven con otra ropa es porque hoy aquí hay fiesta y celebración así que todo eso lo pueden ver por mi canal de blog Si ven la imagen muy muy amarilla es porque ya es bien tarde o sea bien tarde en el sentido que no es así súper temprano por la mañana Pero bueno a lo que nos interesa mi opinión a lo positivo sobre esta base es que me encanta sobre todo que tenga un montón de tonos Sobre todo con subtonos cálidos neutros y fríos que si o si vas a poder encontrar el tuyo y también que tiene varias tonalidades para pieles oscuras Como ya les mencioné el tono que yo elegí es el de 60 y siento que hace muy buena combinación con el resto del tono de mi cuerpo Otra cosa positiva es que tiene dispensador me encanta un montón En cuanto a algo negativo así muy muy malo la verdad es que no siento que tenga nada que decir Lo único que para mi gusto personal siento que no es una base de muy muy buena cobertura Pero eso depende de tu gusto y también las necesidades que tu piel tenga Si como yo en mi caso tienes manchitas oscuras que cubrir no te va a cubrir demasiado vas a tener que aplicar otra capa Pero si tienes la piel muy lisa en el sentido de que no tengas manchitas oscuras ni nada con una sola capa la cobertura se te va a ver muy bonita Y en pieles secas les recomiendo sobre todo que se pongan una prebase súper súper hidratante Porque yo que soy de piel súper grasa hoy es un día que hizo bastante calor me duró 5 horas la piel completamente mate No la sentí reseca pero si no me sacó grasita por ningún lado así que en pieles secas siento que tal vez te vas a sentir la piel muy seca con esta base Así que utiliza una prebase bien matificante Eso es lo único que les tengo que decir la verdad siento que es una base que me encantó Para mí que me duró 5 horas ya para mí es excelente es una muy buena base para piel grasa Una base que me dure 4 horas la piel mate ya para mí es una buena base para mi piel grasa Así que si tienes la piel grasa realmente te la recomiendo Bueno mis amores esta sería mi reseña en cuanto a esta nueva base de la marca Kory Que en serio estoy súper enamorada de ella del acabado como me quedó la piel la cantidad de horas que me duró la piel así sin nada de brillos Espero de que a ustedes les haya gustado muchísimo esta reseña que les haya servido de ayuda Recuerden que cualquier producto que tal vez me funcione a mí puede ser que no te funcione a ti o que me guste a mí puede ser que no te guste a ti Pero esta es simplemente mi opinión y cómo funcionó ese producto en mi piel Recuerden que todos tenemos pieles diferentes que los productos no funcionan diferente depende mucho el pH de cada piel Pero las reseñas es para que ustedes tengan una idea de cómo le funcionan los productos a ciertas personas y en ciertas pieles Ahora sí yo les mando un beso súper grande y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videito Los quiero mucho